Un último modelo tiene precio Una casa a la orilla del mar también lo tiene Señor, el amor que yo siento por su hija, nada puede comprar O yo Y tranquilo, que el invitado especial de nuestra boda es usted Si tu papá te prohíbe que te veas conmigo Ve y dile ya, que no pretendo terminar contigo Dile, que cuando estás conmigo no te importa nada Dile, definitivamente estás enamorada Dile, dile, o se lo digo ya con la llamada Dile, que cuando estás conmigo no te importa nada Dile, definitivamente estás enamorada Dile, dile, o se lo digo ya con la llamada Siempre dices tú si quieres que se despiste Insiste que vengo príncipe, ve la conquiste Si la partas de mi lado partan triste Mi mano al señor es una que la derrite Tengo un corazón para ir a la conquista Junto cualquier requisito de su lista Quiere para él y un novio que no se abrita Lo siento, nuestra boda saltaña de vistas Papá, te prohíbe que te veas conmigo Ve y dile ya, que no pretendo terminar contigo Dile, que cuando estás conmigo no te importa nada Dile, definitivamente estás enamorada Dile, dile, o se lo digo ya con la llamada Si usted señor dice que soy estrafalario Y no me debe pensar como un empresario Dile, se cuenta que no tengo horario Ni fecha en el calendario Así que mi cuenta es innecesario Si no le doy la gira con mi tinerario Ahí verá usted los nombres de muchos estadios Cuando subimos el escenario Hoy el cielo es mi oficina Las canciones es mi pintorio El traje son las cartas en mi dormitorio De muchos fans que me siguen para donde vaya Si usted pone la regla Voy a pasar su raya Por su hija porque yo la quiero Por ella muero Si ella me pide estrellas Yo le bajo el cielo Y si usted para ella quiere un ingeniero Dudo que se la quiera como yo la quiero Cumplo señor Cualquier requisito de su lista Porque mi corazón es de los que van a la conquista Otra vez Se unieron los eslabones Los que faltaban Y pa' los únicos que hay regreso En calle Ciamay Franco y Oscarcito El escuadrón Dile Que cuando estás conmigo no te importa nada Dile Definitivamente estás enamorada Dile Dile O se lo digo yo en una llamada Dile Que cuando estás conmigo no te importa nada Dile Definitivamente estás enamorada Dile Dile O se lo digo yo en una llamada Dile Gusto de nuevo Calla ciega Franco y Oscarcito Tú lo pediste El escuadrón En primer lugar Hay alentanzado en la regreso Pa' que la gente se la vea Seguimos pa' arriba Venea 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 Pa' que tu papá te vea Venea 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 ¡Gracias!